Hola, mi columna de hoy se llama Viva la competencia y les hablo de la novela por la integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air, que comenzó a mediados del año pasado, que tiene hoy a miles de personas sin poder volar, con reservas pendientes y hasta algunos con las maletas hechas, pero sin posibilidades de aterrizar en sus destinos. Este caos que se generó en diversos aeropuertos de Colombia y del continente es el resultado de varios meses de trabajo y análisis por parte del gobierno sobre si es viable o no que las empresas se integren y operen bajo un mismo holding llamado Grupo Abra. Los primeros acercamientos para esto comenzaron en abril de 2022 y se materializaron en agosto cuando Avianca y Viva Air le pidieron a la aeronáutica civil su integración urgente. La razón, las graves cifras que tenía Viva Air que le auguraban un futuro corto en el mercado colombiano a pesar de tener el 15% de participación según los datos de la Aerocivil con corte a diciembre del año pasado. Para la firma de bajo costo, su única salvación tiene nombre y apellido, Avianca. El problema es que en medio de esta situación han salido otras opciones para Viva que mantendrían la competencia en el mercado aéreo colombiano de por sí ya muy cerrado para un grupo de solo 10 aerolíneas. Esas opciones son Jet Smart, Latam Airlines y Nela Airlines de Brasil, las cuales han manifestado su interés de quedarse con Viva incluso luego de que esta anunciara su freno de operaciones en Colombia por la crisis financiera. En medio de esta lluvia de proposiciones está la Aerocivil, que sigue analizando la posible integración de Viva con Avianca, pero con un ingrediente adicional que se reveló esta semana y es que aceptó a varias aerolíneas como terceras interesadas en el proceso. Estas aerolíneas son Aerolíneas Argentinas, Ultra Air, Wingo, Latam y Jet Smart. La medida fue recibida por Viva como un golpe mortal que provocó el cese de actividades. Sin embargo, también se recibió como una luz de esperanza para el resto del mercado aeronáutico que ve en la integración una puñalada a la competencia y a los precios más cómodos que trajeron esas aerolíneas con el modelo de bajo costo. Será entonces la autoridad aeronáutica la que tenga la última palabra en este caso, teniendo también en cuenta que unas 5.000 personas trabajan hoy con Viva Air y una quiebra de esta compañía las dejaría en la calle. Eso sin contar con que otras empresas se quedarían con sus rutas, haciendo más costosos los pasajes que ya están por las nubes. Como siempre, los consumidores son y serían los directamente afectados porque si esto se trata de una presión de avianca para quedarse con la operación de Viva, como muchos expertos del sector sugieren, se configuraría un monopolio al que tanto le temen los usuarios, pues implicaría que la misma empresa de siempre se quede con buena parte de las rutas y haga lo que quiera con las tarifas. Hoy, eso que se considera una jugadita de avianca le está saliendo caro a quienes llegaron a abordar sus vuelos este lunes 27 de febrero y se encontraron con la noticia de la suspensión de operaciones de Viva. Ojalá que lo que pase de aquí en adelante no siga afectando a los ciudadanos de a pie y que por fin alguna autoridad los proteja. No se entiende por qué el gobierno no actúa de manera rápida para ayudar a darle una solución a los viajeros. ¿Por qué si hace un par de años se habló de la posibilidad de brindarle un multimillonario préstamo a Bianca para salvarla de la quiebra, hoy no se hace lo mismo con Viva? ¿Podría el gobierno apalancar de alguna forma a la aerolínea para que por lo menos pueda operar durante un par de meses? Elegir entre una cosa y otra no será tarea sencilla, pero sí tendrá que hacerse de manera rápida. Cada minuto pasa volando y la verdadera solución es que se mantenga viva la competencia.